Enhorabuena al equipo. Por otra parte, en ciclismo, la tradicional subida al Veleta se celebró este pasado sábado con la presencia, un año más, de ciclistas de la Andalucía Nature. Christoph Lewandowski y Rafael Jiménez han representado al equipo algecireño en esta prueba que arranca a pie de Sierra Nevada y acaba en el pico del Veleta, con más de 3.300 metros de altura en la considerada carretera más alta de Europa. El polaco de la Andalucía Nature Lewandowski ha sido octavo en Máster 30, decimos esto en la general, con un tiempo de 2 horas y 6 minutos. Jiménez fue primero en Máster 60, 102 en la general, con 2 horas y 34 minutos.